Felices de recibirlos a todos en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestra institución que todos queremos mucho. Y bueno, quiero agradecer especialmente a la bandera de los excombatientes de Malvinas. Es un honor para nosotros tenerlos en nuestra institución. Autoridades, personal, docente, niños y niñas de nuestra escuela, familia, vecinos de San Cabo Sur. Hace poco más de dos siglos, nuestro país comenzaba su historia como nación independiente y soberana. A menudo, cuando nos referimos a los acontecimientos históricos, estos suelen parecernos lejanos y distantes. Sin embargo, al recordar las circunstancias que rodearon los sucesos de 1816, seguramente podamos encontrar puntos en común con nuestra realidad actual. Nuestro país no pasaba por un buen momento, ni en lo económico, ni en lo político. Existía la amenaza permanente de invasiones. También permanecían conflictos internos. Pero sin embargo, pese a los numerosos desacuerdos y a todos los inconvenientes, los congresistas, reunidos en Tucumán, optaron por declarar solemnemente la independencia respecto de España. Este consenso respecto a la declaración de la independencia nos hace reflexionar sobre la valentía que tuvieron los protagonistas de nuestra historia para hacer frente a sus diferencias personales y a las dificultades que se les presentaban. ¿Qué enseñanza nos deja a los hombres que construyeron nuestro pasado? ¿Cómo podemos desde nuestras diversas funciones sostener la construcción permanente de estas nuevas independencias que nos proponen los tiempos actuales? Nos interesó saber sobre esta cuestión qué saben nuestros estudiantes y familias sobre el significado real de la palabra independencia. La que fueron construyendo, obviamente, con un significado colectivo a lo largo de estos años. Y en relación a esta palabra, les pedimos a nuestros estudiantes de séptimo grado, que son los que ya van a ingresar en este año 2019 y los que tienen siete años de escolaridad primaria, que junto a sus familias nos respondan estas preguntas. ¿Qué es la independencia para ellos? Queríamos saber qué les enseñamos como institución educativa y qué aprendieron. En este relato, construido entre la escuela y el hogar de cada uno de nuestros niños y niñas, podemos rescatar. Esta es una fecha que nos recuerda la importancia de ser libres y, en consecuencia, independientes. Tarea compleja que debemos fomentar, defender y consolidar diariamente con nuestras pequeñas o grandes acciones. Entre ellas, sostener las tradiciones, respetándonos unos a otros, siendo responsables en nuestro actuar diario, en defensa de las libertades individuales y colectivas, fomentando buenos valores para una convivencia democrática. La independencia posibilita dar lugar a la palabra, pero también a la escucha, respetando de este modo el pensamiento y el hacer de cada ciudadano. Ser independientes es importante para tomar decisiones como país. Nos otorga identidad frente al mundo. Para nosotros, como institución educativa, es realmente significativo escuchar las voces de nuestros estudiantes y nuestras familias, que son los mismos vecinos de esta comunidad. Porque pensamos que la historia no la hacen solamente los próceres, sino también las personas comunes, como cada uno de nosotros. Y en este sentido, siempre hay algo por seguir aprendiendo. Porque la patria es algo más que un concepto abstracto. Es algo que creamos día a día entre todos. Y no me quiero despedir sin antes recordarles que un 8 de julio de 1884, hace 135 años, se promulgó la Ley de Educación Común 1420, que fue, es y será, la piedra basal del sistema educativo de nuestro país. Educación Común, gratuita y obligatoria, porque la educación nos hace libres e independientes. Gracias.